A ella le encanta que yo le dé Para ella darme a mí, entonces nos damos mutuamente Se dan harto Así que llegó Llegó la hora de dar ¿De dar? ¿No van a dar? No, 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 no de dar puchi-puchi No puchi-puchi Va puchi-puchi No, de dar un remedio, una pastilla, algo Señores, bueno, excuse me Llegó la hora de dar plata Llegó la hora de dar plata Y empiezo por acá A ti, por ejemplo Que no haya pasado nunca en un programa Gracias, gracias, gracias Gracias Eso, aquí Quiero que te vayas Quiero que te vayas Quiero que te vayas No, 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 no Espérate, ¿qué te parece? Mi mamá, escucha que el otro Mira, Kiki, acá también Mira, aquí también Escucha, ya no Ya no me queda más Espérate, espérate Espérate un poquito Espérense un poco, espérense un poco Voy a revisar la alcancía No, no me queda No, lo siento No, lo siento Así el chileno, ¿viste? Así el chileno, chaqueteros, fulero Que te critica porque esto que lo otro ¿Y hay algún cajero automático por acá? Ahí en la bomba de encina en la esquina Ah, pucha, a ver, esto es poquitito Está por aquí mi, aquí está Creo que eso Sean, tráeme el cajero automático Que tengo en la maleta del auto Te echaron teléfono Te voy a pedir la clave No, avanza, un poquito más allá No, abre la segunda puerta Eso, eso, al lado del cofre Tráslo Al lado de los lingotes de oro Eso, ahí, un poquito más allá Eso, ahí está ¿Pero la clave? No, pero si la clave la van a llegar después Y la clave es million, billion, trillion Ah, tú doy la clave a todo el mundo, da lo mismo ¿Te gustó mi teléfono? No, excelente el del... Excelente el teléfono Aquí de la espalda, 500 mil dólares 500 mil dólares Al plano Ahí, aquí, déjalo por acá Mira, Red Farc Red Farc Red Farc Así que, bueno, pasen por acá Y ustedes se quedan sacando plata Esto no tiene clave, ¿ah? No tiene clave Para toda la gente que saque toda la plata No tiene clave Que saque todo lo que quiera Maravilla Oye, perdón, Leonardo No quiero, quiero ser una pregunta No quiero incomodar Me crea que es por chaquetearte Pero esto lo haces por aparentar ¿Por qué haces esto? Yo te digo una cosa Lo que pasa es que... A ver, yo he estado al otro lado I don't know how to say in Spanish Al otro lado la moneda, whatever Entonces yo me acuerdo que yo tocaba en un local Ahí en un restaurante de Miami Beach El South Beach Entonces, bueno, ahí venían grandes artistas Willy Nelson, Kenny Rogers Donna Summer, Buddy Richard También un par de veces Y siempre llegaba un yugolabio millonario Ahí estaba, chao Chao, chao, chao Epa, super Gracias a mí la gente ¿Y ahí qué pasó ahí? Llegaba un millonario yugolabo Que se llamaba Mr. Boych Entonces llegaba aquí esto que el otro Le daba plata a todo el mundo El cocktail were hermoso Y cuando me veía a mí Me daba 200 dólares Para que yo le cantara The Handies ¿The Handies? The Handies ¿Qué canción es esa The Handies? ¿La conoces? No ¿Y te gustaría ser ahora Mr. Boych? Ya, yo soy Mr. Boych Y yo te pido de... ¿Cuánto por 200 dólares? 200 lucas, si querés ¿Ya? Gracias, gorda Bueno, voy a prepararme, ¿eh? Ya ¿The Handies? The Handies ¿Querés que te presente o no? No, como en el festival de viñas Sí, como en el festival de viñas Ah, entonces no No Ah, pero qué salva ¿Me ayudas con el micrófono? Ya, ya, ya ¿Esto que el otro? Ya Ah, ya, ya Nice, ¿no? Ah, pero qué bueno Va a ser La canción de Handies ¿Qué castigo? Adelante Vamos a dejar esto por acá Bueno, una canción súper linda Very nice Espero que les guste Vamos a ver si suena Ah, chuta, suena súper fuerte, ¿eh? Ah El monitoreo un poquitito más fuerte Eso, very nice ¿Ven? Aquí estamos Vamos a hacer un esfuerzo One, two, thank you One, two, thank you Un, two, thank you ¡Ven! 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 No, 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 no. No, 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 no. Y resulta que yo vengo a demostrarlo. Vengo a demostrar físicamente que los sueños sí se cumplan. Por ejemplo, tú, Felipe. Quiero que sueñes. Quiero que cierras los ojos. Cierra los ojos y ponte sueño. No te podés poner a llorar así con el matinal. Sueña, sueña, Felipe. Vamos, haz posible tu sueño. Enfócate en lo que quieres. Sueña, Felipe. Sueña. Vamos a pensar todo, vamos a llevar a Felipe. Sueña. 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 Puede que está emprendido, ¿eh? Sueña, Felipe. Sueña, Felipe. Sueña, Felipe. Sueña, Felipe. Sueña. ¡Epa! ¡Epa, Felipe! Mira el cochinón lo que está soñando el cochinón, ¿eh? Oye, se hace el aliado sueño, impresionante. Tiene con la ruquita el tiro para el motel aquí, ¿eh? Gracias. Gracias por la cena, Lien. Lindo sueño, ¿eh? Lindo sueño. Super nice. Lo que está hoy soñando, cochinón, ¿eh? Sí, está sueñando. Nunca pensé que si así fuera, mire. I have a dream, too. ¿Tiene un sueño? Yeah, I have a dream. La Tina tiene un sueño. Sueña, Tina. Sueña, Tina. Sueña. No, 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 no.